un segundo que lo compruebo hola hola en teoría vale sí sí que estamos sí que sí sí te creo pero es por saber si vale 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 sí sí estoy viendo ahí en la pantallita ya pero como no lo estaba viendo pues yo también me rayo vale pues seguimos aquí con con yuppie psycho que estamos estamos con la movida del ex en hammer este del libro del ejemplar de encontrar el necronomicon de brujas bueno no exactamente bueno la última sí la oficina de braya ahora no entiendo esta pero bueno ni idea no tan tan porque no se recuerda exactamente por donde nos quedamos porque tiene no espera no alimentarios aquí no pero no te pones qué es lo que tienes que hacer en ningún sitio te ha dicho la la robot la robot el software no en la biblioteca vale a ver dónde está bien a lo mejor tiene que haber preguntado dónde está la biblioteca exacto a preguntar a sosa que es la más la que menos va a decir vela y ya te has conectado ese ordenador es un poco viejo así que igual tienes un sistema desfasado pero debería servirte para lo básico sabes ya cuáles son tus tareas sí bueno tareas si puedes llamar tareas a matar qué bocazas ese matar tienes que matar a alguien es que no 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 matar el tiempo jajaja veo que le has cogido el truco ya estás pensando en vaguear no en fin que si bueno en realidad aún no estoy muy convencido con este trabajo y eso aquí en la ciudad toma tan deprisa y es tan diferente no sé quizá me vuelva las afueras a ver y busco un trabajo más y un trabajo más normal es que no veía con ya es todo esto va a acostumbrarse hombre y siempre te podemos echar una mano si lo necesitas mira si te estresas mucho puedes bajar hasta la cafetería de la primera planta y hacer un descanso tómatelo con calma que es tu primer día déjame el café cómo va el trabajo estoy voy a ver qué dice a ver si me dice algo de la biblioteca picante picantes a los del cuarto piso ha conocido una chica en recepción que empezaba a trabajar en ese piso vaya una nueva abeja ha dicho mensajes anónimos picantes abeja sí 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 ok ha dicho mensajes anónimos picantes ha dicho acoso acoso aleatorio está lleno de abejas que trabajan sin parar supongo que aquí no sé que somos todos unos zánganos sí aquí somos todos los zánganos pues vale en el café y no me dejan de estar aquí 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 a lo mejor aquí pone dónde está la biblioteca en el cartel en los traspasos ha hecho el vale la 7 sí y déjame el café déjamelo vale creo que hemos vuelto ya de todo con la normalidad que nos caracteriza bueno ha habido un pequeño problema y pero entonces todo lo que has hecho se ha guardado si no no he hecho si no has hecho nada y se supone que vamos a la biblioteca por el ex en jammer si se llamaba así yo creo 9 según me dijo la chica robot tengo que conseguir un libro llamado el libro llamado ex en jammer en la biblioteca conseguir un libro no debería ser demasiado peligroso no pues ahora veremos por ahí no eso es para él ya pero no es quería ver parece enojar quería ver si podría conseguir algo ok ok en la pantalla pone para extraer un libro de la biblioteca tendrá que rellenar el formulario r 301 toda la documentación se encuentra en los archivos una vez completo debería estar sellado con el código de referencia de sintracol has conseguido el formulario r 3 3 3 0 1 era no 13 0 1 no sé no sé tengo que rellenar con los datos del libro veamos nombre año de publicación autor y editorial bueno al menos el nombre ya lo puedo rellenar r 301 había hecho bien ahora necesito encontrar el resto de los archivos de los datos era esos datos en los archivos los archivos a ver no veo nada útil has conseguido una chocolatina está vacío vamos a los archivos por ahora todo bien una recepción normal hay una carta que dice sobre ese tema te puedo decir lo poco que he averiguado los llaman papel de bruja y tiene una marca de agua de una serpiente se dice que están malditos pero que aún así puedes beneficiarte de ellos de varias formas la común es fotocopiar la más común es fotocopiar tu alma al fotocopiar tu alma se guarda tu espíritu si mueres volver a volver a aparecer en el momento en el que hiciste la fotocopia ojo o lo 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 o la ventura o la que fotocopiar mi casa con estos papeles es algo muy importante le falta tóner me falta tóner sí sí quería ver aquí nada papel de bruja vacío nada hemos tenido unos problemillas no sé si habrá visto autor sala archivadores móviles año publicación sala casetes de audio bueno casetes audio editorial almacén de cajas pero que dicen por lápiz como que es que dicen en cada uno estás consigo un vaso de agua en cada uno está claro en casetes está editorial creo no no me acuerdo ya cómo era de este pero vamos más o menos parece un triángulo dibujado con sangre parece una flecha más bien no no pero porque está porque ha caído la pintura ya ya lo sé pero sangre o pintura y que quedamos yo que se cajo tampoco lo tenía claro parece los archivos si parece hoy los pasos los pasitos hay una carta que dice ahora todo va informatizado nadie trabaja en los archivos hace años que no veo a ese viejo de la lechuza por aquí desde entonces éste ha dejado de ser un sitio seguro nadie me cree pero he visto algo siniestro recorriendo las estanterías son documentos sin importancia hay una carta que dice si lo encontré en un cadáver no te puedes imaginar la cosa que la de cosas que guarda la gente en sus maletines hay tantas carpetas que no sé en cuál mirar hoy mi infarto ya bueno pero quiero ver dónde tengo que mirar otro cadáver ahí no sé si son de estos ya te lo dije plan voy a preparar un té no pasa nada sabes qué es eso para mí no es maletín ha conseguido un papel de bruja también en formulario r 301 espera exenhamer está buscando el mismo libro que yo autor a 2 no tiene más datos nuevos salvo una nota de la sección del autor está muerta quizás debería echar un vistazo a su maletín ya lo has dicho amigo vale esa cosa de delante no te acerque yo a ella porque explota me quito vida entonces tienes que coger un lápiz sí sí tienes que coger ahí coger un lápiz y usarlo no llego desde aquí tengo que acercar un poco más y así se rompen lo que pasa es que los lápices son limitados y ya no tengo más lápices ahora mismo no sintracorp resurrects es una revista de la empresa del año 1973 tiene así la portada pone sintracorp resucita con su nueva nueva nuevo plan de desarrollo en robótica de computación y digo a lo mejor hay algo por aquí son unas arañas pintadas con sangre vale con sangre y no pintura no vale interesante parece un triángulo dibujado con sangre no hay nada interesante aquí espérate espérate bueno y que se me olvidó lo galletas no pero a lo mejor se puede hacer una cosa pero bueno da igual que ya estoy volviendo no te preocupes sigue 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 tú vale vale joder todo de rebanadas de pan se puede hacer muchas tostadas dos sobres de café en polvo nada interesante aquí ahora miro primero cosas nada un refresco está sujeto con un nudo lo desato no lo toques por ahora por si acaso yo que sé parece un gato parece un gato que hace como tu gato cuando le da por un gato intentando un gato intentando hablar ah bueno si los que dicen hello no si parece que no hay electricidad a ver espérate espérate antes de bajar antes de bajar lo de los ojos no no podías entrar más pregunto no voy a seguir a oscuras ni de broma ah vale no no si que este cuando hay un poco de oscuridad ya no no vas a desatar la cuerda si vamos a desatar al hombre y tampoco va a querer bajar aquí porque está oscura ah pues si que ha parpadeado lo suficiente como para me parece a mí que alguien ha salido a arrastrar el cadáver del hombre y yo que quería mirar que tenía donde está la luz corre corre hacia la luz tim encima sigue es un cuadrado salte un cuadrado dibujado con sangre hay un maletín ahí un papel de bruja aquí hay algo más un sándwich envuelto en papel de aluminio un sándwich ya he hecho un tesoro un tesoro hoy en día vacío joder no hay nada nada vamos a ver que hay aquí a ver what vale que hemos visto hemos visto dos triángulos ¿no? triángulo, triángulo y cuadrado si y en los sitios donde hay triángulo, triángulo y cuadrado o dos triángulos y un cuadrado lo que veo es cuadrado, triángulo, triángulo y y ya está no hay no veo ninguno que sea triángulo, triángulo, cuadrado no hay uno que es cuadrado, triángulo, triángulo a la derecha cuadrado así sí sí es el único que hay similar cuadrado cuadrado joder si cuando tenía un triángulo que me dio yo sola dos cintas no tiene unos símbolos no no está tan no hay nada para coger por aquí y la caja está papel de bruja no hay nada interesante a ver dejamos el bueno para el final que este parece el bueno el cazador no ahora si no tuve la trabajo si esto bueno me han contratado como cazar de brujas pero la verdad es que no tengo ni idea me podrías decir tu nombre completo me llamo brian pasternak tenía que haber dicho que no me había si me habían dicho que no dijera nada y aquí estoy soltando todo está muy bien brayan encantado y tú quién eres yo no soy nadie necesitas ayuda está sangrando yo diría que eres tú la que la necesita compañero revelando tu identidad el primer desconocido que encuentras te queda menos tiempo de vida que a mí estaba claro no yo también soy un cazador java como electricista en las afueras hasta que me llegó esa carta roja yo también soy de las afueras hoy es mi primer día de trabajo no te fíes de nadie y nunca desvelen tus desveles tu identidad o detalles sobre tu vida porque todo se volverá en tu contra no cometas los errores que cometí yo pero porque no te marchas del edificio si seguramente lo haga pero antes de eso necesitas ayuda en algo me has dicho que las electricistas sabías cómo arreglar la luz de las habitaciones que hay subiendo las escaleras falta un fusible en la caja de electricidad puede sustituirlo por cualquier cosa metálica que funcione como conductor revisa bien los sitios de tu maletín puedes conseguir mucha información mirándolos de cerca gracias cosas del suelo ya sé que son sabes algo del libro que tenemos que buscar el ex en hammer no me hables de ese maldito libro conseguir reunir varios de los datos todos de los datos más de uno pero porque iba a ser este no es la pava que estaba tumbada o sea que estaba muerta no sabía esto no creo que tenga más datos o sea que en fin bueno vale si no es la pava que estaba muerta pero tampoco creo que haya avanzado gran cosa ya bueno conseguir unir varios de los datos necesarios pero una de esas minas del suelo estalló y quemó mi formulario vaya lo siento y no sabrás dónde puedo conseguir los datos que me faltan por tíos que se está ahogando y el otro aquí dándole a ha visto el cartel de la entrada allí te dicen que la habitación en qué habitación está cada dato has visto las cosas que es lo voy a pasar rápido este porque ya sé que con un lápiz pero no te no te interesa nada de de que son ni nada de nada por lo que veo que son que son son minas no sí claro de matarlas son bichos has visto alguna muerta así que tienes que existir alguna forma pero yo desconozco ya te lo he dicho yo sí o sea que son bichos según él sí porque tienen como un ojo a ver a ver no sé si ese cartel me sirve para algo buenas alisón bien jugando buenas aico para escuadero he vuelto aquí otra vez qué y espera te ha dicho que mire a un sándwich de queso sí porque deberías lo puedes como desenvolver no lo sé mirar cuando le das a mirar sólo dice lo de un sándwich de queso no sí claro yo pensaba que podía desenvolverlo ni siquiera me lo puedo comer no a lo mejor porque todavía tienes mucha vida puede ser no sé tengo una una gata aquí ya que haces ni si tus vergüenzas tus vergüenzas me falta un fusible pero tengo que tú crees que tengo que y quitarme algo de vida nombre a lo mejor está en la de le falta un fusible a las daba usar el sándwich no hay no pues a lo mejor esa es una de las ideas a ver que tengo una gata aquí a ver por favor no pues si mira ya la ok suponía que algo de eso por ahí va a ir el tema ahora ya podemos subir y y ver qué más hay seguro que la sala de la izquierda no sé pero esta seguro que es enanísima no sé que me voy a encontrar así que vamos a mirar aquí ves esto es lo que te enseña como mueren pero la pena es que no puedo coger el lápiz pero en tantas normas y de club lo que hola yo me llamo bryan digo pasternak no te escucho perdona podrías que estoy escuchando no hace falta que grites a perdona por molestarte me llamo pasternak porque plasta de verdad espero que la evolución del héroe de este juego se te quería preguntar sabes algo del libro llamado ex en hammer no pensé que tal vez trabajabas en esta planta y podrías ayudarme no no sabes algo sobre esas minas del suelo que hay formas de desactivar las lápiz lápiz sí te refieres a que es el lápiz para matarlas o que necesitas un lápiz para decirme cómo hacerlo es por favor no te escucho estoy viendo la película vale bien gracias de aprobar y con un lápiz pues nada es un reproductor de vídeo vhs es un reproductor de audio necesito un café no es aún son los gatos de comer los gatos de comida de los gatos tienes comida de gato tengo es verdad antes he cogido comida hostia se me había olvidado ya era esto si era la lata oye que no me muerdas que no sabía cuánto decir que tengo que estar te pasa venga a la comida ya bueno y entonces esto va que te que me sirve bueno tú que que vas a dejar a los pobres gatos que estaban ahí maullando que claramente tenían hambre no tendrás que dar comida ya que tienes que intenta hablar guarda no puedo no no tienes en el inventario así guarda o sea me van a matar aquí es lo que me quieres decir no no tiene por qué pero antes de arriesgarte pues es mejor que guardes que para eso está oye tengo tres lápices usemoslo con cabeza a ver vale ahora tengo más lápices cinco lápices no ha dicho que tenías tres no pero que me ha dado eso cuidado pero yo creo que ya te puedes acercar al maletín hace falta que vaya pero donde tienes que ir es ahí a la mesa donde la luz bueno pero que quiero ver si hay algo más ya ya este juego parece muy de coger cosas sí claro por supuesto es que no sé si te conviene gastar más lápices en todo lado lo que usted usted ver la editorial usted verla de ser la editorial voy a apuntarla alguien ha entrado No me acuerdo cómo se llamaba ese jefe Hugo, ¿no? Hugo, sí Míralo Con una máscara de mierda Sí, 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 es Hugo ¿Cómo ha llegado él hasta aquí? Hijo de puta Y ahora tienes que salir a oscuras Me dio faena, a ver cómo salgo yo de aquí ahora Vaya, por Dios Acabáramos con este señor Con este Hugo Maldito Hugo Que es un travieso, ¿no? Como algo insignificante Sí, justo Yo creo que justo te has hecho un buen hueco Sí Sí, ahí Lo que pasa es que ahora no tienes para volver a guardar No No tengo para volver a guardar Al menos no aquí ¿Y qué me falta? El autor El año y eso, a ver Sabes que puedes ir por ese hueco, ¿no? La bayou está rota y podría bajar Pero no se me ha perdido nada abajo Sí, se te ha perdido, sí Vamos a ir otra vez al puto principio a ver Dónde estaban las cosas Sí, pero podías haber salido por el otro lado Claro Tienes que curarte un poco No he caído en que había ahí una de esas Ni lo he pensado A ver El autor ya lo tenemos Sara Casetes Audio ¿Dónde está Sara Casetes Audio? ¿De audio? Lo hemos visto Hemos visto que había Una de Año y autor Y una de vídeo Sara Casetes Audio Y el autor Sara Casetes Audio Sala de archivador Móvil Vale Sí, pero El de audio no me sirve para nada Si no había A ver Si no tenemos un vídeo O un cassette Pues no No sirve para nada Bueno, esto Lo hagamos No Ya los gatos me han abandonado No tengo pausar Ah, mira, ves Ahí hay un archivo No, ves Ya he mirado antes Pensaba que sí Y de esto no tenemos Ni audio Ni No tenemos nada más No Pues habrá que encontrarlo Esto es de comida china Sí Ahora mismo No sé ni dónde ha salido Que viendo la silla aquí Digo Yo creo que estaba En la cafetería La primera vez que vas En la Nevera Que se supone Que estaba como sin marcar ¿No? ¿O no era ese? Sí, creo que sí A ver Espérate ¿Cómo era? ¿Cuál era el del triángulo? Porque eso era lo del Tienes que salir de aquí No, no, no Tengo que mirar esto Y abrir uno de estos Ah El único que tiene cuadrado El cuadro triángulo triángulo Es Si la sala es así Es Claro Es el de arriba La penúltima fila El segundo Creo que justo es el que pilla La mina esa Para variar Pero no sé si puedes bajar Es que si no puedes salir Por aquí Por abajo O bajar por aquí Antes he bajado El problema no es ese El problema es que hay una mina ahí Pero no pasa nada Tengo lápices Consigo un papel de bruja Ha conseguido dos lápices No, no Este Ah, pues Ah, sí Ahí está H. Kramer J. Spengel Estos deben de ser los autores del libro Los apuntan el formulario Ok, ya se lo queda el año Ya Eso sí que es Desconcertada ¿Por qué? Porque no sé de dónde Sacarla esta de audio Aquí no va a estar Desde luego Además luego Te lo tienen que sellar Ya Es que sala casetes audio No me dice nada ¿Dónde está la sala de casetes de audio? Ah Aquí no he visto ninguna sala de casetes de audio Eso es como sala de vídeo ¿No? Este de aquí Porque hay como muchas cintas O son casetes ¿No? Estos son casetes ¿no? Sí Sí Todas son Bueno, son cintas Sí Son VHS Ok ¿Qué? ¿Qué? Tengo una gata No sé si la oyes ¿Qué? Sí Se ha tumbado en el suelo Esta no puede ser No sé qué es esto Pero ¿Qué pasa? ¿Qué ha cogido? ¿Qué ha pasado? Un tóner Ah Ok ¿Qué? No me mires así Bueno, se le ve un poco en la cabeza Es que a lo mejor está por aquí el 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 casete Sí A ver, eso parece una zona de vídeos abajo Yo no sé si ¿Qué? ¿Qué? Bien Mira una cinta Ay Vamos a la cinta A lo mejor me la intercambia por un casete No sé hasta qué punto Pero No, espera Que se podía ver aquí Ahí es donde está ella Como viendo con sus cosas de Y el club misterio Crisaria No me dije que me va a petar otra vez No Que no he guardado Vale Es que Está tan alto que vibra No te escucho si has hablado No te escucho si No te escucho si No te escucho si Vete con misterio Las patilargas Si, bueno, las arañas Misi Tus vergüenzas Por favor Pues es que el vídeo ese no me ha dicho nada Un tío como una momia Y ojo como una araña esos son vídeos del club del vídeo club de misterio y tampoco tengo un destornillador para subir aquí y no sé dónde puede estar la cinta de audio mi niña hoy mi niña hoy hoy que está aquí que tiene que estar sentada aquí por alguna razón es un buen momento aquí sí aquí sí pues es lo que más me desconcierta no sé o sea no tengo claro dónde sacar la cinta que es que puede ser en otro en otra planta no 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 a buscar a ver si encuentro algo tú no te acuerdas no acuerdo pero tiene que ser en esta planta seguro lo que pasa es que sé que por ejemplo eso tiene algo que ver con el club del misterio ah pues mira vamos a hablar con sosa y ahora volvemos a lo mejor ella puede decirnos algo sabes era en la 3 o 5 4 4 5 ahora no recuerdo creo recordar a lo mejor me estoy equivocando que él y yo a ver 5 a ver si no puede contar y ya algo sabemos dónde coger la cinta porque ya te digo que sí que ella algo tenía que ver pues no va a contar nada ahora sólo puedo mirarla a ver si escucháis mucho ruido es es mí sí que ha decidido que era un buen momento para frotarse contra el micro y la biblioteca a la 7 no puedo contar nada es que no he mirado pues hay algo que no has tenido que mirar ahora sólo necesito buscar esperate un momento los archivos yo tengo el formulario que sólo necesito buscar los datos que faltan en los archivos de esta misma planta claro no no eso se abre cuando tienes ya todos los datos a lo mejor no no eso se hable dentro de mucho tiempo que mira toda esta planta si esta es la carta del papel de bruja aquí no hay nada esto es lo que me dice y me dice que los que el archivo de audio es donde está el este pero esto no me dice nada y aquí donde el vídeo no nada de nada pero se me ha olvidado algo aquí no creo he hablado con el tío no había nada más que no voy a mirar los otros archivos donde está la sector de audio aquí no ¿hay alguna manera de agacharse para pasar debajo de los escritorios? creo que todavía no es que digo a lo mejor donde los gatos pero habrá ¿sabes? para pasar a lo mejor ahí está no, todavía no hay pero luego más adelante sí que hay como una manera a ver si este tío me hizo algo de la cinta a lo mejor me dice algo nada ¿qué me va a decir? mira que he dado vueltas que no hay más salas aquí yo por cierto voy a dejarlo por si acaso porque si está roto por algo será voy a dejar eso ¿el qué? esto movió pa'lante bueno no ponlo así porque así tú puedes luego subir desde arriba y correr o sea si tuvieras que huir por si acaso es que me quiso hablar algo de eso pero como no estoy segura pues claro es que lo tenía así pegado si pues si tuvieras que huir tendrías que ir por ahí hay tantas carpetas tanta información que poder ver y tan poco tiempo en este cosa bueno este primer día de trabajo sigue siendo el primer día si por lo menos porque si este me hacía ir para acá tal no encontró el cadáver y es que no hay nada más que puede que no sea en esta sala o sea que no sea en esta a ver mira a ver aquí tengo lápices voy a acercarme a pero solo tengo tres lápices en este quiero acercarme ok una caja de cartón no ya estás con la vida jodida ya algo ha servido coger tantas botellicas de agua o sea en en la sala de los triángulos te han dado la cinta esa de vídeo no la he cogido aquí en la que acabo de salir claro no aquí no vete a a la sala donde el señor abajo donde el señor estaba como a lo mejor se va algo de la cinta en el armario no es que aquí está lo de los símbolos entonces no sé si has mirado pero tienes que mirar aquí atrás no en los estantes ah espera uy le he vuelto ahora pasa rápido vale hemos dicho que había dos que estaban los los símbolos del triángulo y tal y era esta no 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 sube sube si era esa la penúltima fila sube o sea esta de aquí mira si no por el otro lado estas cintas no no triángulo triángulo este va a ser el sitio echaré un vistazo es que no lo han mirado no hemos mirado en el otro lado pensé que era el otro no este y pues si son cintas de audio claro no de vídeo es que no tenía sentido a ver que se escucha susurros al gato no porque están sobando ya miau 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 son el productor de audio venga ese casete ahí me pregunto que habrá en este casete alguien sonándose muy fuerte alguien intenta que si no no se oye está deletreando tiene que hacer daño la publicación lo apunta en el formulario no ni me he enterado porque como estamos hablando son los productos de audio ya no he pensado que iba a decir nada ya pues es que si lo iba a decir pero no se ha oído nada ya no se puede escuchar no esta ya la has usado ala a otra cosa yo no estaba entendiendo nada de lo que que chungos risa siniestra entonces ya está el formulario ya está ya está todo listo listo para volver a la biblioteca ya tengo el formulario completo creo que ya puedo salir de aquí intentar entrar en la biblioteca exacto pero no faltaba que lo sellase no se que si pero él va a intentar ir a la biblioteca luego ya veremos que pasa es que da la sensación como que es un atajo para poder bajar pero luego no pero luego dice no se me ha perdido nada abajo pero es mentira no se ha que decir porque al final tú estás yendo por ahí porque quieres salir ya pero como puedes ir por el otro lado no o sea no estoy segura de si o sea el otro es como va directo no porque sales aquí no se ni idea que son los niños escuchas a los niños en la calle mete el formulario error con lo que me ha costado rellenarlo error con lo que me ha costado rellenarlo aquí pone falta sello de Sintra Corp sello de Sintra Corp quizás te va a volver a mi oficina y preguntarle a Sintra a la oficina a ver te has asustado señora Rostov quiere pasar en su peinado que maja es hola contesta ah no de que iba a contestar me está haciendo de zombie la única persona que contesta es el gilipolle ¿por qué? hay un chico perdón ¿por qué hay un chico nuevo? ¿es que no lo sabías? pues te puedo contar todo lo que quieras sobre él ah no hace falta gracias que rico que rico estaba ¿no has traído más fiambreras? si se ha vuelto loco lo mejor sería encerrarlo que ella se encargue de ese chiflado ¿no crees? sí no encantada me llamo Rostov trabajo en el piso quinto encantado ¿no lo has escuchado? otra vez ¿no? pues no sé ¿el qué? han vuelto a poner obscenidades en la pizarra del comedor Hugo supongo es probable tengo una gata ¿qué te pasa? gorda ¿cuál es tu problema? espera ¿quién íbamos a íbamos a preguntar en nuestra oficina? en el ordenador nuestro ah uy 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 sí ¿qué forma tan sutil de llamar la atención? que maja es hola señor Pasternak por fin habla hola ¿qué tal? ¿qué tal te van los temas del trabajo? bien bueno voy tirando el teclado y los ordenadores y eso el ratón clic clic todo bien ajá conversación de oficina súper rara casi mejor hablaré del tiempo ¿sabes? bueno ajá ajá y ya sabes cuáles son tus tareas mis tareas pues podemos decir entre gestión de notaría de enumeración administrativa procedimientos de procesamientos procesamientos de similitudes numéricas ajá oye ¿y Hugo? ¿Hugo? no lo veo en su sitio ¿sabes dónde está? se marchó hace un rato ¿por qué? ¿por qué? porque ha venido disfrazado de rana a una sala donde estaba para nada por nada olvídalo para nada para nada importa amiga oye más lejos ¿sí? ¿alguien te ha hablado ya de ella? ¿ella? sí ya sabes no caigo de la bruja es que bruja de la bruja no no me suena pues tienes que tener mucho cuidado Pasternak ¿tú sabes algo de la bruja? cuidado ella está por todas partes esta empresa es como una manzana que ha caído del árbol Pasternak ¿cómo? que se está pudriendo puede parecer normal por fuera pero por dentro está podrida ella es el gusano que recorre su interior y si te atrapa si te atrapa te convierte en uno de sus hijos ¿hijos? ya ha venido el otro a joder la conversación es lo interesante que estaba poniéndose viene Hugo pero no te vas con tu disfraz de rana a otra parte y tu capa hola pareja ¿qué hacéis ahí escondidos? escondidos solo es por amor Pasternak ¿ya tienes el carnet del club de siniestros? ¿club siniestro? a Sosa le encantan todas las cosas raras películas de terror juegos de rol cómics hasta ha montado un club de frikis llamado videoclub misterio o sea para él las cosas raras son eso el rarito que se viste que se pone una careta de ranas ¿sabes eso? cuidado igual te raptan ya son solo dos miembros se escojona ¿eh? pero bueno ¿quién será el otro? es el que hemos visto a la señora esa del la del videoclub ¿qué tal Pasternak? veo que sigues en pie ¿te estás adaptando ya la empresa? sí bueno más o menos oye estabas hace un rato en los archivos Pasternak hoy es mi cumpleaños no me cambies de mal no me importa una mierda que sea tu cumpleaños ya pues ah felicidades gracias compañero más tarde podemos tomarnos un descanso y hacer una pequeña fiesta descansito ¿qué te parece? bueno un descansito bueno ya veremos si sigo aquí más tarde este trabajo es muy duro venga hombre anímate seguro que te quedas todos acaban quedándose qué morro tiene díselo a él díselo directamente ¿sabes algo de los hijos? míralo habla como Flanders estoy liadillo gestionando datos Piestecita liadillo tienes un ordenador diviértete no lo veis pero hay un gato tumbado en el suelo boca arriba porque es un melón ¿y esa voz? no lo hago arriba arriba derecha 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 más derecha más derecha más más si hay otro lado si hay otro lado ajá si un columpio pero que baja como le ha cortado el rollo le ruego me disculpe ¿qué hace aquí un columpio? es una aplicación enfocada a la distensión y la relajación ¿no quiere probarla? yo no gracias quizás más tarde este es Brian el pobre quería hablarte de ese libro que me mandaste a buscar ya tiene bastante ya tengo el formulario 301 con todos los datos tampoco es que sea un esfuerzo usar un columpio ¿sabes? pero que está con otras cosas jalea pobre excelente señor Pasternak para poder hacer la biblioteca necesitará el sello de Sintracorp que yo misma le puedo proporcionar vale por lo menos en estos momentos se está imprimiendo el formulario final cuando salga de Sintranet podrá recogerlo gracias ¿de qué quiere hablar? ¿sabes algo de los hijos de la bruja? lo siento no tengo registro sobre nada denominado de tal forma ¿de dónde ha sacado ese concepto? una compañera me ha advertido sobre ellos ¿y ella no lo sabe? bueno la bruja lleva décadas con nosotros según mis cálculos su influencia podría haber afectado a toda la empresa especialmente a sus individuos más débiles los empleados le ruego extreme la precaución ya tiene el papel con todos los datos sobre el Exenhammer úselo para entrar en la biblioteca y encontrará el libro encontrar el libro perdón oye antes me dijiste que mi trabajo era confidencial que no debía contarle nada a nadie por mi propia seguridad en efecto señor Pasternak la discreción debe ser una de sus máximas algunos empleados pueden ser afines a la bruja ¿hay gente que ayuda a la bruja? correcto además ella podría estar iba a decir asustar también podría estar asustar entre sus compañeros podría estar entre sus compañeros no querrá revelarle a la bruja que es usted el encargado de cazarla ya veo a lo mejor lo acabo de decir a un señor que decía que era cazador no porque decía que era cazador y que no te puede mentir la bruja es como un policía si un policía le pregunta si es policía te tiene que decir que sí es por ley me tiene que decir que estamos hablando no pero una pregunta si entonces están como que les ha comido les han comido la cabeza a unos otros están en la oí del huevo perdón si otros están como sin alma otros son sus hijos que le ayudan o sea están los que los que están idos que están absorbiendo el alma y les han comido la cabeza y luego los que hay los hijos no es que no sé y bueno hay unos que son como los hijos de la bruja que son los que les ayudan que pueden ser la gente que o sea yo creo que la gente que está como desalentada no bienvenidas en TACOR señor Pastel ah vale que la gente que está como desalentada no es que sea no es que se denomine hijo de la bruja sino que se vea afectada por ella pero no va a favor de ella o no es su aliado o no sabe ni que existe y eso está como en what we do in the shadow el mejor sí ya 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 pues eso exacto si está pesado en el cuando lo has dicho en plan solamente le han le han quitado toda la energía claro pues básicamente tengo no lo veis pero tengo dos gatos encima de la mesa bueno has visto a uno recordamos a todos los nuevos trabajadores que a las 11 está prevista la charla motivacional semanal del coronel Dumont se ruega asistencia puntual a la sala de reuniones C gracias charla motivacional coronel Dumont o sea yo me lo pregunto esto es el cuero en la potenciación de las cualidades sociales y colaborativas de nuestros trabajadores y por ello las impulsamos con este tipo de charlas ok ¿quieres ver al coronel Dumont? si coronel Dumont típico del coronel Dumont clásica oficina ¿y cómo sé qué hora es? no lo sabes me avisarán cuando no te preocupes o sea puedes ir a la sala C ¿de aquí? esta misma planta tengo mira voy a enseñar yo sé que está todo hecho un desastre pero un gato mírale Mortimer y otro gato que está ahí que no se le ve Rorinete antes de hablar con esa señora nada no entiendo mucho de gráficos pero diría que la empresa tiene altibajos vaya muy pespicaz muy agudo señor Brian ¿qué es eso? ¿te digo lo que me parece? es mierda de caballo ¿no? hay como ¿qué quiere? ¿recoger caca de caballo? no quería ver si pasaba algo ok ya es curiosidad ¿era la sala C? no ah y la de claro la de es que no entra a la de no entra está cerrada con llave está cerrada no aquí me expender la de chocolatinas y no hay nada aquí pues nada vamos a la biblioteca ¿era la 7? sí que yo enseguida me ¿es un documento? sí ah vale ok vale vale que yo enseguida me despisto cuando hay un ascensor espera ¿tienes para guardar? sí vale uno para guardar una vez yo guardaría antes de entrar creo que arriba bueno pues guarda en la sala esa donde has guardado ¿en la entrada? sí vale no sé si oyen unos ruidos ¿dónde? aquí no vale quedo como golpes cucú no es que hoy no deberían estar haciendo obras y más las horas que son no sé yo qué decirte porque no hacerlo desde las 9 de la mañana sí pero por ejemplo cuando van a rematar a veces sí pero por la tarde nada más y en fin de semana hay veces que se va más tarde ah no espera el formulario yo ahí en plan de ábreme ya la puerta venga esto lo has visto yo creo ¿no? creo que es lo único que has visto de yuppie psycho ¿a no te suena? hay una nota pone la linterna tiene las baterías gastadas pero aún así alumbra un poco sí me suena vete para atrás vete para atrás la linterna la linterna ah perdón no puedo equipar desequipar no parece que haya nada que me pueda llevar de aquí sí a ver hay unos sitios con libros por ejemplo aquí ¿este? sí luego este búho de aquí abajo ¿no lo puedes como empujar? para allá espera no pero ¿se ha ido a tomar por culo? claro tienes que empujar esto para adelante ah espérate pero entonces tendré que tirarlo para otro lado ¿o no? da igual o sea tirarlo para otro lado si quieres sí sí tirarlo para otro lado por si acaso pero tienes que empujar eso para adelante es una hoja escrita a mano de 1963 he tenido mucha suerte de que el viejo me sacara del sexto piso para ayudarle en los archivos dice que es un hombre extraño no tiene ni idea de la clase de cosas que hacía antes a ver voy a empujar esto hay un libro verde no puedo bla 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 que no puedes sacarlo pero sí así que lo podrás sacar una vez has conseguido tres baterías hay nada interesante aquí vale ahí no puedes coger nada luego hay un libro a la izquierda pero yo tiraría antes el este de aquí abajo ¿el qué? ah bueno no yo creo que les da igual ahí hay otro libro ¿no? se supone no sí empuja empuja lo de arriba lo de arriba ahí has conseguido un libro amarillo yo que sé ahora me da sensación que he visto poco nada nada has roto lo del lo del búho este o como se llame has conseguido un libro rojo ok sí solo son colorines colorinchis o sea quieres que lo empuje para que rompa el atril ¿no? ahí perdón ya has conseguido un libro verde vale y ahora tienes que acercarte al fondo de la sala ¿y qué podía coger esa hoja? uh el señor del búho del que llaman o sea del que hablan del que llaman y entonces tienes que poner un libro verde un libro rojo un libro azul y un libro amarillo y en este caso tendría que tapar el búho al libro rojo y el amarillo y el libro amarillo verde rojo azul amarillo eso no se vea Moriarty Moriarty pero no huya no vaya Moriarty bueno ya se ha sentado ahí ¿qué quieres? pero da igual donde los ponga o tienes que ser aquí adelante no tiene que ser tal y como sale en la imagen si en la imagen te pone que el rojo tiene que ser a la izquierda del todo tienes que poner a la izquierda del todo ah espérate vuelve a mirar la imagen vale vale pasa por alto 12 verde y por ahora 8 azul o sea es donde salen los números arriba 8 azul ¿no? ¿no? si 8 azul estamos a no estos son 10 los de abajo no veo muy este de aquí es 8 si vale y ahora tienes que mirar no hace falta que empujes eso es que entonces entonces no llega para acá y luego hay que ponerlo para acá vale vale 2 rojo y el amarillo a ver si ahí está pues a lo mejor no lo teníamos que tapar con los búhos no sé yo recuerdo que probé varias cosas y una de ellas fue tapando con los búhos vale ya solo nos queda uno ah porque tienes el búho tapando el amarillo creo que ese es el tema entonces es aquí uy la linterna el 15 a ver no el 13 pero si se ha movido el el búho ¿verdad? si que es justo es el del lado izquierdo justo ahí hay como algo aún que no me cuadra del puzle este no vale ya los he puesto y ahora qué oh podía haber pulsado el botón antes lo podrían haber pulsado pero estaba estaría mal esta es una carta amigo mío yo no me fiaría de nadie de esta empresa y menos ahora que todo se está viniendo abajo cualquiera puede ser uno de los hijos solo podemos confiar en nosotros tres firmado a m a punto m punto quien será no sé nada nada es un carrito de madera de estos de búho has visto que cuando tiras el carrito al pasar el carrito por ahí ha explotado la mina sí pero ahora explotar otra vez sí claro que sí pero pero si hubiese otra cosa que no fueras tú ¿verdad Rory? Rory aquí si hubiera otra cosa que no seas tú pues pues también explotaría a su lado ¿no saludas a mi gato o qué? Rory 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 que moro es hay algo escrito con la daga en poder del cuervo rezo porque esta pesadilla se encuentre cerca de su final ahora dejo en tus manos el informe de sus progresos firmado a punto m punto has conseguido una chocolatina no hay nada aquí más sobres rojos hay una carta dice no me has podido comunicar peores noticias debemos escondernos lo antes posible y borrar cualquier registro de nuestros nombres si ella descubre nuestras identidades estaremos perdidos firmado a punto m punto ¿ahí? déjame el móvil que te veo las intenciones me acaba de decir perdón puede ser no no como el señor de la venda y la araña en el ojo has conseguido batería ah mira y viene con tóner y todo ¿qué estás intentando morder? pequeño gordito pequeño bichejo voy a guardar todo aquí parece un cuerpo humano envuelto en una especie de crisalidad está pegajoso y huele fatal he cogido una ilustración lo he visto ah un búho con un pergamino ok pues nada parece que este esta cosa está leyendo un libro no creo puede que sea sí es el Exenhammer mamma mía por supuesto señor si no le importa me voy a llevar este libro por favor no se despierte muchas gracias vuelva a dormir me largo pitando de aquí a llevarle este libro asquerorra a Sintra adiós ¿cuál es el botón de correr? cuadrado para play bueno para el que le está dando ¿no? sí este me voy quería mover hola por consiguiente mierda no has guardado detrás ¿no? sí ah vale no puedo dejar que te lleves el libro favorito del viejo intenta salir ¿dónde está? da igual tú intentas salir intenta irte ah ahí está la puerta está trancada con telas de araña no puedo salir ¿y ahora qué? ahora lo tengo pegado al culo corre y lo que tienes que hacer es tirarle de estos ya pero él va soltando minas ten cuidado porque hay varias por ahí si el problema es que me va a dar a mí con las minas al final deja de empujar los malditos carros ¿no ves que asustas a mis pequeñines? what the fuck pues eso como que no me digas que las minas son sus bebés pues puede ser por eso el color ese que tiene verde en el ojo uh interesante eso así no se puede tiene que dar vueltas y va dando va echando como como eso con las minas esas que está ahí voy dando vueltas pero por qué lo empujas siempre intento empujar el carro como mucho para otro lado todavía no ha dejado minas pero a lo mejor le tienes que asustar y luego como volverle a asustar no sé no lo tengo claro como le asusto yo creo que le tienes que dar por lo menos una vez en algún sitio con minas si es que hay carrito claro aquí no deja de dar vueltas por este lado ya 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 hay 40 veces por el mismo sitio aquí pero el carro estaba la tenías que haber empujado antes de que llegara o ahí ejemplo pero pero claro ahí está lejos el carro está lejos y creo que no puede llegar hasta ahí el carro ha llegado tarde pero más o menos sabes por dónde no? sabes más o menos por cómo cómo va el tema mierda joder no sé qué hacía el carro ahí si lo he tirado para otro lado lo he tirado para allá es que así puedo pasar ¿no? ah creí que tienes también que ver el timing es que es un ya sí el timing es una movida tengo ahora una gata allí tumba y dos gatos no sé si les veis sí sí y el otro allí están ahí todos fijos y allí a mí sí sí están están como mirando para acá no sé por qué no sé tampoco pero bueno mierda es que no sé dónde está el otro carro está tomando por culo pero tienes que esperar porque si no pasa ahí el problema es que este solo hay uno le he dado sí eso parece te escucho pero no te veo voy a tener que ir un segundo al baño de un momento y y nada cuando veas la luz verde que es el el puto dicho y y mírate bien lo de lo de la vida cuando puedas es que no tengo mucho así que no he sabido yo administrarme mucho vale no pero es que enseguida se te pone la sangre y no como que te faltan cachos para ver ¿dónde está? está por ahí por fin joder madre mía para que para que venga me he dejado el carrito en otro lado mierda no la he dado no muy fatal ay ay ¡Mierda! ¡No! 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 Tengo el carro aquí, mierda. Ahí está el carro. ¡No! 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 vamos a encontrar el suelo no 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 este es mi inventario ahora mismo que hay un momento en que está tan jodido que no corre entonces ya es que por eso cuando tengas comida tienes que ir y hacer los cafés y todo el rollo para donde ha ido el búho y dentro no parece no a ver mira a ver a la derecha a la derecha está el ascensor no pues bueno tenemos el esta gente va en mal rollo a mí por lo menos a veces me da mal rollo o otro dibujo puede que sea sosa no has conseguido ilustración entonces sosa no es un hombre o lo otro es un pseudónimo yo que sí quiero echar un ojo sigue estando todo igual si sigue dando ajo y a ver por si acaso no tengo los ingredientes necesarios para usar esta que esta cafetera porque necesito agua no sí ok de todas maneras al lado si quieres puedes tienes tienes para guardar guardado hace muy poco he guardado antes de antes de toda la movida no sí claro no no tengo para guardar me falta un tónico aquí tienes el libro has usado el ex en hammer excelente trabajo señor pasternak no 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 más señor pasternak ya tu colega bryant no le ocurre algo mira sin tra acabo de enfrentarme a una especie de hombre araña mecanizado que me lanzaba unas minas con ojos y además había una momia y y y bueno que esto no es para mí lo deja aquí no voy a encajar yo pensé que éste iba a ser un trabajo de oficina normal de revisar papeles ir a tomar cafés a media mañana entiendo cómo se siente señor pasternak sabemos que esta no es una tarea sencilla y que usted tiene una responsabilidad especial dentro de la compañía en nombre de sinta corp quiero transmitirle nuestra plena confianza en sus capacidades y decirle que yo personalmente veo en usted un gran potencial el hecho de que haya conseguido el libro no hace más que demostrarlo también es verdad la verdad es que son buenos jefes o sea su jefe sería ella hombre sí porque es la que sabe que él está dando las tareas es verdad y qué haces moriarty en fin bueno pues muchas gracias déjeme recordarle que sus esfuerzos no son pasar no son pasados por alto en sintaco como recompensa su trabajo recibirá un plus de mil créditos que procederé a ingresarle en su cuenta has conseguido mil créditos toma ya y si le parece pasemos a ver el contenido de este libro a ver toma ya y no sé podría haber muerto pues a lo mejor mi crédito hasta me parece poco puedes comprarte un montón de chocolatinas ahora bueno pero un montón de chocolatinas qué haces y qué haces déjale que haga lo que quiera que me da miedo que intente escalar el cuadro para hacer metidas cosas ajá interesante y tengo un gato en los pies lectura completada este libro es del siglo 15 creado para identificar y cazar brujas a continuación les pondré sus puntos más relevantes a ver a ver que intento poner esto dígame usted una casita primero donde encontrar a las brujas las brujas escogen su guaridas por un fuerte vínculo afectivo con sus vidas aunque sus escondrijos suelen estar apartados de los núcleos urbanos gracias a su apariencia humana se infiltran en las comunidades próximas como uno más del grupo ok segundo cómo reconocerlas las brujas son aquellas mujeres que han hecho un pacto con el diablo transforman y manipulan a los hombres roban bebés para criarlos como sus propios hijos y viajan volando sobre una escoba aunque suelen estar solas la mayor parte del tiempo tienen varios acolitos y seguidores entre ellos los llamados familiares animales de compañía que realizan sus encargos cualquier mujer puede ser una bruja bajo otra apariencia ya que uno de sus poderes es la tras transmigración la capacidad de cambiar de cuerpo se ha hecho como es como una especie de bruja clásica y no a la vez ya y por último cómo acabar con ellas por ese icono incendiar el edificio y para el que nos para el seguro no aunque el fuego es su principal enemigo resulta ineficaz contra las brujas más poderosas ok que a lo largo de la historia han demostrado ser inmunes a las llamas según los registros esta bruja ya fue quemada viva hace varias décadas sin embargo su maldición ha seguido existir extendiéndose por todas las cosas existiéndose según el libro la única forma de acabar definitivamente con la bruja más poderosa es cortar su cabeza con una daga ritual especial denominada a tam a zama a zame no entiendo que se debería así a zame a zame esta arma de gran poder puede llegar a tener también un efecto disuasorio todo esto suena a un cuento a ver años hasta qué punto después de lo que has visto a qué se refiere pues que todo el mundo sabe que las brujas no existen y si de verdad existieran no creo que volasen en una escoba a ver o sea esto si lo si lo ponen duda pero me cada vez una pared la sangre la sangre tampoco la ponen duda no sé o sea que queréis que vaya interrogando a mujeres por toda la empresa clava y clavándoles un cuchillo está claro que algo raro pasa en esta empresa pero dudo mucho que se resuelva el problema usando como guía un libro que hace 500 años es que de hace pero de 500 años es que no veis que algo no encaja en todo esto mira dijo si vieras tú las leyes que tenemos por aquí que es tu primer trabajo y que no sabes de qué va el mundo bueno pues lo siento pero yo no voy a poner mi vida en juego más veces simplemente iré a mí oficina y me quedaré sentadito en mi silla sin molestar a nadie ya está sentado en su oficina ahora mismo la reunión con él como se llamaba hay un evento programado abandone la sesión cuanto antes coronel no con él sí donde coronel du mot yo creo que era y una con de du mot a lo mejor a con de yo creo que era con él bryant recuerda no desvelar a nadie tu trabajo real bryant me has llamado bryant ups ups zumba o como cojones ha entrado al caballo no tiene sentido usted que hace aquí yo 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 como un día mueva su culo hasta la sala de reuniones venga 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 qué sois somos lo más bajo madre mía lo dudo que sois somos mierda el culo de mi caballo huele mejor que vosotros lo dudo también sois mierda pero que deberíais ser la hostia no entiendo esta charla motivación el que la hostia bendita y cómo vais a llegar a serlo con nuestro trabajo no quiero vuestro sucio trabajo que más tenéis un alma nuestra sangre tengo a los gatos y cuando veamos señor hugo hacer que sí sí claro el empleado del mes es ver hubo que eres soy lo más bajo pues no sabía que lo más bajo oliera a caca es porque soy mierda es que vaya trato más que de hugo me lo creo hemos visto al despacho ya bueno pero un poco mierdas y esto te describe mejor pero que debería ser la hostia la hostia bendita el que la hostia bendita ya veo y cómo piensas conseguirlo con mi trabajo con sangre pero si es usted un vago señor hugo que más tiene mi sangre con mi sangre muy bien muy bien puede volver a su sitio hoy os quiero hablar de algo muy importante un tabú que todos conocéis os quiero hablar de la bruja pero no te esperabas no la bruja está entre nosotros compañeros y tiene forma de mujer yo no me considero machista pero es así es un hecho puede ser esa dama con la que hablas del tiempo en el ascensor la muchacha con la que tomas un café a la que le prestas un tóner o a la que le mandas un fax por triplicado pero coronel todo el mundo sabe que las brujas no existen que viva está ahí no ya así déjeme contarles algo que me pasó hace unas semanas estábamos dada y yo en la cafetería charlando con otros guardados nada cada que nombre estábamos en la cafetería charlando con otros compañeros y tomándonos un tentempié era nuestro bien ganado bien ganar joder eran nuestros bien ganados 15 minutos de descanso cuando me di cuenta sacre blu sacre blé sacre blé yo creo que no ya se había pasado más de media hora desde que habíamos bajado tenía que volver a nuestro puesto de trabajo cuanto antes no nos pagan por tomar cafés subimos todos al ascensor y pulsé varias veces a nuestro piso con la esperanza de que esa endemoniada máquina subiera más rápido como subió el caballo el elevador subió a paso de tortuga hasta nuestro piso y justo antes de abrirse la puerta que ya que le mal chance el ascensor se había bloqueado por mucho que pulsamos las puertas no se abrían intenté en vano que todos nos calmamos todos nuestros contratiempos son normales era sólo cuestión de tiempo que volviera a funcionar que es que pero la verdad era que yo no cabía en mí mis ganas de salir de allí y llegar a mi destino crecían de forma exponencial cada segundo no sólo yo podía notar como dadá sufría esta misma exarcebada angustia algo se acercó a mí por la espalda unos edosos labios de mujer me pesaron en la mejilla y en ese mismo instante las luces se apagaron se apagaron tiene ya todo planeado con el orman sí 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 tiene aquí todo todo su teatrillo sin luz la gente estalló todos empezaron a correr como locos y a golpear las puertas intentando salir y entonces escuchamos su sonido señor malón como una cuchilla cortando un globo ocular ese afilado sonido sonido recorrió todo mi sistema nervioso en ese momento todos supimos que la muerte había aparecido para llevarnos que ella la bruja estaba entre nosotros a mi alrededor y empecé a escuchar los gritos de dolor de mis compañeros aquello era una carnicería no podía creer que esto me estuviera pasando a mí que pasa que sólo sobrevivió de lo que por qué no sé muy bien cómo se dice entonces un milagro ocurrió las puertas se abrieron dejando entrar la luz celestial de mí de mi piso esto hizo que nada despertarse del trance y como una chispa inconsciente 10 y un gran salto saliendo del ascensor y escapando de aquella pesadilla un gran suspiro de alivio salió de nuestros pulmones estábamos a salvo pero justo antes de que las puertas se cerraran tapando toda aquella masacre unos gélidos labios se volvieron a acercar por mi espalda esta vez hasta mis oídos y me susurraron tres palabras tres palabras que recordaré toda la vida trabaja 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 que me dijo la gente espero que aprendáis a no vaguear en la oficina o ya sabéis lo que os espera es es una forma de motivación en el terror ok es que no es como cuando dices a los niños duérmete que viene el coco no pues esto también trabaja que viene la bruja es muy bien muy bien muy bien hoy os estáis luciendo chicos vamos a ver creo que tenemos a un nuevo recluta y tú cómo te llamas muchachos del otro nombre del otro hola me llamo pasternak crío ves este caballo ok no es igual de arrogante el caballo que el pago claro su nombre es dada y el suple toda mi impotencia viril no tengo que demostrar nada cuando estoy que directo subido a dada soy un ser superior soy carlo magno pero tú sin embargo ahí abajo no eres nadie si no te haces notar si no sacas pecho y gritas como un hombre cazando a un mamut si no mira sal al centro que paro todo esto tira este vale tía ese maletín no necesitas esconderte detrás de ningún escudo sea un hombre por dios santo y bien y bien no tu nombre no hay la mujer así me llamo pasternak pasternak sabía usted que su apellido es de origen judío europeo no significa nabo blanco a partir de este momento es que ese será su nuevo nombre es una especie de bullying raro chico es obvio que necesitas motivación no no apenas estoy apenas estoy súper motivado con cada fallo perderás 200 créditos que nada no blanco tiene nada nabo blanco que eres lo más bajo pero pues mi caballo no soporta tu olor soy mierda no pero que debería ser la hostia la hostia que como no te he escuchado bien la hostia bendita la hostia bendita y como piensas conseguirlo con trabajo con mi trabajo con eso no sé no con eso no llegan a vos que más tienes mi sangre bueno 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 como eres nuevo te pondré una tarea motivacional de iniciación logro reunión motivacional no no hace falta de verdad que no pasa nada es un favor que te hago está claro que necesitas un pequeño empujoncito más no gracias que podría ser que elija dada coronel como hacíamos antes puto hugo y elige el caballo que cojones choquese que gran idea que decida dada veamos dada que tarea motivacional podemos mandarle a nabo blanco lo he entendido se supone que lo he entendido en teoría si oh que gran idea esto es en serio socre blue dada ha sido benevolente y te ha dado una tarea fácil pasternak tendrás que hacer un amigo en la oficina pero que de que oficina hay muchas en el edificio coronel a mi me ha parecido ir que tiene que ser alguien del cuarto piso de la colmena como que debe ser complicado hacer amigos en la colmena un poco espléndido de esa forma se generarán sinergias entre pisos dada amigo mío eres un genio te ha quedado claro nabo blanco tengo que hacer un amigo en la colmena perfecto y con esto acaba la sesión motivacional de hoy ahora a trabajar puto pago eh están zumbados todos si nabo blanco es que mírale es que es que ahí metiendo el dedo en la llaga es que son gilipollas toma te has dejado el maletín en la sala de atrás según te lo das has conseguido tu maletín ah gracias estoy un poco descolocado con todo lo que acaba de pasar es normal lo mejor es seguirle la corriente acabarás acostumbrándote y menos mal que he hecho el truco del caballo el coronel está como un cencerro a saber dónde te hubiera mandado sí claro además en la colmena también está recursos humanos quién sabe igual te suben el sueldo o hasta te pueda cambiar de puesto qué vas a decir has dicho sí claro por lo del caballo porque el truco del caballo que es como el caballo también puede mandar lo que sea ¿no? en teoría porque al final es el pavo el que habla el coronel ya yo qué sé no sé bueno nos vemos adiós venga adiós no vuelvas uh mira quién está ahí hola no me oyes no me oyes está escuchando música no te oigo estoy escuchando música si quieres algo de lo que vendo cógelo y deja el dinero ah vale gracias no te escucho puedes vender suministros ah puedo vender por si necesitas créditos pero aquí tienes ya la tienda para comprar suministros café por 125 créditos lápiz por 100 jude y cajas por 250 es carillo yo te sugería guardar y dejarlo que no tengo un tóner tengo un gato que me está desdobando el árbol rascador un segundo ¿qué es esto? a ver quita de ahí bicho perdón si ya voy deje no tengo un tóner vete a la cuarta planta o bueno por cierto ahora tengo vete a la cafetería por si puedes hacerte algo de comer era en la 1 si si en la 1 tengo esto ahora no que no se donde tiene forma de silueta de persona que no se donde ha salido de algún sitio lo habrás cogido está vacío no tienes no los sándwiches no hay nada por ahí comercio de la creedmens parece la revista de la de cinta cosilla de morpil bueno pues nada vete 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 para arriba y prueba con con el todo es carísimo aquí ay le he dado que sí todo es carísimo y no y es momento a la cuarta ¿no? creo que sí que era la cuarta sí vale ten cuidado fiu no era esa Kate la chica que conocía el vestíbulo tienes la linterna entonces puedes bajar por aquí están rodeando una impresora gigante pero está echando como un líquido verde ¿no? sí, por ahí no puedes bajar por ahora porque hay como una cosa verde sí, pero la impresora también está echando un líquido verde sí, pero a eso no puedes hacer nada vale al señor ese has conseguido un papel de bruja has conseguido una chocolatina he conseguido agua he conseguido otra agua por si hay caso nada no ten cuidado porque hay gente de esa como ese de ahí de la izquierda mira espera párate un segundo ¿ves el pavo de la izquierda? ¿este? sí ese pavo se vuelve como loco entonces si pasas por detrás te hace daño igual que el de arriba tienes que pasar lo más alejado de él posible y sí dos baterías un lápiz la movida es que tienes que guardar el cubículo está roto pero no llego hasta el otro lado sí, estoy intentando ¡ah! te he dicho que te hacían daño ¡puta asusto! ten cuidado que lo verde te hace que se enfada sube para arriba sube, sube, sube sube aquí hay un señor que puedes hablar con él bueno, no sé si habla contigo hola está como muy vivo también no entiendo que estamos bajo vigilancia perdón nos conocemos uy ay, perdón y sin perdón no pueden vernos juntos más tarde le buscaremos para su evaluación mientras tanto disimule vale, lo que tú digas sube, súbe vete a la derecha tralarí fotocopias copias 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 ¿aquí? sí coge eso ok está vacío vale si yo solo quería has conseguido un papel está vacío he conseguido el puñetero tóner ya habla con ella a ver a lo mejor dónde es esta ¿aquí? esta esta, ¿no? sí, esa hola hola buenos días encantada de conocerte compañero no sé si me recuerda nos conocimos en el vestíbulo ah claro que te recuerdo Brian no me has visto pero he intentado matar a un mosquito que viene a la única luz que tengo encendida al final ¿se ha salido todo bien con aquella carta? veo que estás aquí así que supongo que sí sí, bueno más o menos estoy trabajando en el quinto piso ¿qué me cuentas? ¿qué me cuentas? ¡mamma mía! ¿no? ¡tuc, tuc, 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 tuc bueno, tampoco es tan buen trabajo a decir verdad es un poco ¿tú no has notado nada raro? o sea ¿no has visto ninguna cosa peligrosa o algún bicho extraño por aquí? ¡ah, eso! sí, todo el rato veo cosas raras son tal para cual son empanados de la vida al principio también me sorprendió este ambiente tan peculiar pero Brian somos novatos es normal que nos veamos superados por el trabajo profesional a este nivel piensa que tenemos muchos muchos que aprender ¿qué? ya, supongo pero aún así es un poco peligroso mira yo ya le he pillado el truco ¿te cuento el secreto? por favor cuando veo o creo que algún bicho peligroso que hay algún bicho peligroso cerca ¡pim! ¡pim, pam, pum! estoy debajo de la mesa aquí casi nunca te ven espera un poco a que se vaya el peligro y después a seguir trabajando como si no hubiera pasado nada no lo había pensado la verdad es que hay muchos sitios donde agacharse claro y si no tienes ninguna mesa cerca puedes meterte en uno de estos armarios ¡pim! ¡pam, pum! he desaparecido veo que lo tienes todo controlado rarita los dos porque él sí parecía parecía contento de verdad en plan como ¡qué maja! ¿sabes? sé que esto es un poco raro también lo es para mí pero en la escuela de negocios siempre nos decían que teníamos que ser positivos y proactivos además si nos rendimos en nuestro primer trabajo es posible que no nos tomen en serio en los siguientes verás Brian una vez que nos acostumbremos a la dinámica de la empresa todo irá sobre ruedas por cierto ¿y tú qué haces por aquí? a bueno y una bruja y hombre tienes una tarea pues el coronel Dumont un tipo muy raro con un caballo esto me dijo que tenía que venir al cuarto piso y hacer un un amigo y bueno había pensado en que quizás tú ha acabado el descanso y tengo que volver a reunir al departamento de marketing pero menudo problemilla aún quedan por organizar 30.000 300.000 iba a decir 30.000 fotocopias 30.000 ya son suficientes ya reunirlo a tiempo yo te puedo ayudar si quieres ¿qué dices? pero no me estabas diciendo que venías a hacer una tarea de un caballo no, no te preocupes tengo algo en lo clásico sube a tu planta a hacer la tarea de un caballo ya ay muchas gracias Brian pues mira este es el departamento de marketing y ¿por qué están a cuatro patas? creo que es la última moda en yoga mientras trabajas faltan cuatro empleados tienen que estar todos desperdigados por esta planta no serán peligrosos normalmente son inofensivos pero si les dices algo que no les gusta se pillan un berrinche te aconsejo que busques esloganes con gancho y los uses para convencerlos pero ten en cuenta que cada persona es diferente y tienen diferentes gustos tráelos aquí cuando los hayas convencido vale déjalo en mis manos gracias Brian que feliz es ella y ahí hay un hombre muerto ¿tú qué tienes que hacer es encontrar un ton para guardar? por aquí no hay fotocopiadora he conseguido un sobrecafé cartel pone recursos humanos pero la puerta está cerrada el cartel pone ¿por qué debería usted estar agradecido por su trabajo en Sintra Corp? uno somos la empresa número uno otorgando puestos estables a todo tipo de gente dos la capital está llena de gente desempleada supongo que no quiere ser uno de ellos tres a diario recibimos cinco mil currículums de gente dispuesta a trabajar aquí gratis por lo que en realidad esta empresa ni le necesita joder ya se me ha caído la cámara por lo que sea yo te veo ¿me ves? vale es que me ha a mí me sale como que no ok yo te sigo viendo guay cuidado cuidado con la gente ay perdón estoy buscando la fotocopiadora están haciendo como fila para algo cuidado que hay un este ahí o sea ahora hay sitios por los que puedes agacharte y pasar mira mira un tono justo ahí está bien saber dónde hay una fotocopiadora son unas revistas de viajes cuando te gusta tu trabajo todos los días son vacaciones no con su titular lo recordaré ya pero tú necesitas esloganes para esta gente ya estoy buscando una fotocopiadora no sé si había por aquí a lo mejor yo creo que aquí no hay fotocopiadora tienes que irte a tu planta bueno a pesar de los problemas que hemos tenido al principio que es justo el cachito del principio del vídeo luego sí que se ha avanzado y hemos conseguido el libro y hemos tenido a una charla motivacional la reunión con el coronel Dumont lo voy a voy a cambiar el título ahora después también buscar un ejemplar del Hammer charla motivacional la próxima vez solo será hacer un amigo que ya lo tenemos pero le estamos haciendo un favor bueno no todavía no no se considera nuestra amiga no o sea a lo mejor se considera nuestra amiga después de hacerle el favor ya 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 entiendo y eso esperando que no te pida otro favor o que este favor vaya como a peor no sé no sé cómo va ahí bueno pero nada me gusta el juego me gusta bastante entre tido todos los personajes son como a ver cómo lo digo tienen mucho carisma lo tienen y a la vez me parece un poco planos pero tienen como mucho carisma ¿sabes? que claro no sé porque tampoco no he avanzado mucho a lo mejor para ver una evolución del personaje sí pero bueno sí que se ve por ejemplo que el Brian es como el típico Frodo de la vida el típico el Ayabut de la vida porque todos ya le gustaría ser el Ayabut son de verlos de verlos venir ¿no? o sea que decir toma un papel muy pasivo de la vida en general como que se deja llevar por las situaciones pero luego en cambio Sosa Kate incluso Hugo tenía razón de momento Sosa es la que más me Hugo es que es de asco Hugo es un personaje muy redondo dentro de la mierda que lleva es muy gracioso porque bueno porque tiene como su alter ego ese vestido de rana y es como que por de frente es agradable pero es la típica persona que te mete una apuñalada ¿sabes? ese tipo de gente de frente también te mete la apuñalada sí pero va como gracioso va como ¡jajaja! de bromas ¿sabes? ese tipo de gente que en fin bueno pues bueno ha sido un placer muchas gracias por cierto el otro día se suscribió CocoNut3000 muchas gracias por bueno nos siguió CocoNut3000 muchas gracias por seguirnos y gracias por pasarte Allison gracias por pasarte Bendrux por todos los que se han pasado por aquí y por todos los que han comentado y espero que os haya gustado a nosotros nos ha gustado a mí más tú solo comentas y miras yo ya lo había visto ya para mí nada nuevo y nada más nos vemos ¿cuándo? nos vemos posiblemente el a no ser que quieras volver a hacer otro mañana el lunes mañana o el lunes todo eso es demasiado futuro antes de cerrar te lo digo hice un calendario de de Twitch y en el calendario que tenemos dame un segundo a ver si lo puedo mirar porque esto se puede mirar de alguna manera aquí en el canal en en calendario y entonces yupicycle lo tenía como planeado para los martes si no recuerdo mal no los jueves a las 6 y los martes yo el martes streamaré punch club vale 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 o sea solo tengo esos dos planeados que van a ser siempre sobre las 6 de la tarde más o menos y bueno luego ya lo que duelen en realidad pongo una hora hora y media pero luego es lo que duelen es verdad que el jueves estamos como más limitados porque luego tenemos como otra cosa que hacer pero sí pero más o menos yo lo que hago es poner el calendario sin hora determinada solo cuando empiezo y ya está eso se puede hacer sí lo tienes el calendario es que soy soy muy nueva en esto de poner cosas entonces me es confuso a veces lo entiendo pero bueno pues nada lo dicho después de todo este rollo que acabamos de meter volveremos yo el martes con punch club y luego el jueves con chupi psycho y nada más a lo mejor hay alguno entre medias pero eso ya es un poco aleatorio y ya veremos así que nada muchas gracias por todo hasta luego adiós